Nos pueden mostrar independientemente, las enseñanzas nos pueden desalentar, pero nosotros como cristianos no andamos por vista, andamos por fe, ¿sí? Por eso es necesario que me vayan siguiendo porque esto tiene un poquitico de mucha tela que cortar, aunque vaya a ir un poquitito rápido. Ahora, ¿qué es la fe?